Hola gente de Youtube, aquí está otro día más, se ve con un nuevo vídeo. Bienvenidos al cuarto episodio de Mod Trajectoria de TF1 2019. Hoy estamos en el Gran Premio de China, un circuito que yo creo que eso no va a dar bien. Es un circuito que en principio creo que es más fácil que el Gran Premio de Bahrain, que la verdad es que nos costó un mundo puntuar. Pero bueno, finalmente entramos en puntos. Estáis viendo ahora mismo que traemos dos mejoras de cara a este Gran Premio de China. Una en el chasis y otra en la unidad de potencia, pero lamentablemente en el aspecto aerodinámico no podemos traer esa mejora. Ya que ha fallado, pero bueno, habrá que esperar al próximo Gran Premio de Azerbaiyán. También vamos a hacer una mejora que llegará en el Gran Premio de España. Así que ojo, porque podríamos tener mejoras muy importantes. Y bueno, antes de nada espero que disfrutéis de la salida de hoy, que ha sido de F1 2019 ya para todo el mundo. Espero que lo estéis disfrutando. Y en el caso de que no lo tengáis aún y lo vayáis a comprar para la PC, pues agradecería bastante que lo compraseis desde el enlace que os dejaré abajo, tanto para la edición Legend A como para la edición aniversario, que es un poco más barata. Que cuesta creo que unos 30 euros, así que si lo hacéis no voy a mentir. Yo gano un poco de dinero que usaré para realizar un sorteo, ¿vale? Todo lo que gane con ese enlace lo usaré para realizar un sorteo de un F1 2019 para PC, porque me gustaría hacerlo para todos vosotros. Ahora mismo también estoy haciendo un sorteo para PS4 del F1 2019 en la edición Leyenda, por lo que si os interesa tendréis el Twitter en la descripción. Me obligan a hacer el sorteo por Twitter porque tenéis que cumplir una serie de requisitos, seguir a Coach Media, a mi cuenta y darle retail. No tenéis que hacer nada más. La verdad es que es muy sencillo y el ganador lo daré la semana que viene, así que os dejaré todo en la descripción. Novedades para este episodio, pues vais a ver ahora mismo que tenemos el mod de Mission Winnow, que en PC pues se pueden instalar mods, por lo que también lo dejaré en la descripción por si alguien lo quiere usar. También instalaré el mod de los 90 años cuando nos toquen circuitos como Francia, creo que también Austria, que ha sido ahora, que Ferrari pues no llevan el patrocino de Mission Winnow. También, por cierto, he actualizado el casco. Muy buen trabajo el de hoy. Tengo algunas preguntas para ti. Hoy os habéis esforzado al máximo en los entrenamientos. ¿Estáis probando componentes nuevos? Pues sí, estamos probando las piezas nuevas. Debo decir que hay algunos programas de los entrenamientos que no nos han salido muy bien, otros sí, pero la verdad es que tengo una sensación bastante parecida a la de Bahrein y eso no me da muy buena fina, la verdad. Acaba de comenzar la temporada. ¿Cómo crees que te van a salir las cosas? Pues no lo sé, no lo sé, porque llevamos dos carreras, esta es la tercera, así que ni idea, la verdad, no tengo ni puñetera idea. Gracias por tu tiempo. Pues vamos a seguir con la clasificación, váyanle a las preguntas. Pero bueno, ya después de ese alseo que nos dijo aquí Claire en el pasado Gran Premio y con las entrevistas que nos dejó ahí un poco descolocados, pues bueno, pasamos ahora a la clasificación de este Gran Premio de China. El objetivo yo creo que será pasar a Q2 porque todavía tenemos un coche inferior a Force India y este Gran Premio en principio somos un poco inferiores, así que venga, vamos a ello. Bienvenidos a Shanghái, China, para lo que promete ser una fantástica sesión clasificatoria de Fórmula 1. Este circuito tiende a desgastar bastante los neumáticos delanteros y traseros. Entiendo que eso implica que los pilotos tendrán que planificar muy bien la carrera. Como aquí cuentan todos los reglajes, los monoplazas tienen que estar muy bien equilibrados, pero es cierto que algunos circuitos como este son más desafiantes que otros. Por eso, se pone mucho empeño en lograr ese equilibrio en lugar de centrarse en un aspecto en particular. Bueno, pues vamos a arrancar ya en esta clasificación del Gran Premio de China. El objetivo, como he dicho antes, es pasar a la Q2. Yo creo que la Q3 va a ser misión imposible. La verdad es un objetivo muy difícil que a día de hoy nuestro coche creo que no lo puede cumplir. A mí también me está costando bastante adaptarme a este juego, pero poco a poco le voy cogiendo el truco. Ya estoy en 103 de dificultad en Bakú, madre mía, no me quiero ni imaginar lo que va a salir de ahí. Pero bueno, como nos estamos acostumbrando, hacemos dos intentos en la Q1. En la primera vuelta no fue nada buena, estábamos aquí 14, pero al final de la vuelta estáis viendo aquí que ya estábamos fuera. Estábamos decimosextos, llegamos aquí a la línea de meta. Veníamos mejorando, pero no sé por qué el tercer sector, incluso nos quedamos sin batería, no fue bueno. Y finalmente pasamos por los pelos, pasamos en la decimocuarta posición, Lando Norris, duodécimo. Y yo ya tenía incluso peor previsión que en el Gran Prima de Bahrain, porque bueno, en Bahrain pasamos sin complicaciones dentro de lo que cabe en la Q1. Pero aquí estáis viendo que pasamos muy justos, muy al límite y yo ya pues me prevía lo peor. Por aquí dejamos pasar a Norris, que venía en plena vuelta y no le quise molestar y también pensé que iba a usar su aspiración para intentar tener la mayor velocidad punta posible. Ya que este McLaren, como no está actualizado, pues no tiene esa velocidad que tiene la realidad, que es uno de los coches más rápidos en cuanto a punta. Estáis viendo que la verdad es que nos vino muy bien, porque pese a que estaba un segundo y algo, consigamos ese rebufo que te da unos cuantos kilómetros de demás. Seguimos su trazada, que nos viene bastante bien. Y estáis viendo aquí que otra vez Norris nos ayuda. Yo no sé si esto la IA es verdad, de que te ayuda en la clasificación a darte rebufo, pero ya creo que es demasiada casualidad. Nos dio aquí un pequeño rebufo que nos vino muy bien. Bien, vamos a terminar ahora la vuelta. Tan solo decidimos un intento porque no nos quedaban más neumáticos. Línea de meta, gas a fondo, de res abierto y nos metemos en la sexta posición. Gracias Lando Norris, que se ha quedado fuera, pero nos ha dado la llave para pasar a la Q3 por delante del tío este de Devon Butler. Que madre mía, de verdad, que aquí ya le tenemos todo el mundo. Y bueno, pues ahora pasamos a la Q3. Aquí sí que iba a ser más difícil, ya que obviamente ya no tenemos la ayuda de Lando Norris. Y el objetivo era salir lo más tarde posible para intentar aprovechar el rebufo de alguien. Pero lamentablemente no había nadie, así que no tocaba otra que apretar el cinturón y hacer la mejor vuelta posible. Nuestro coche, pues yo creo que no era para quedar sextos. Quedamos ahí gracias al rebufo de Norris y a que veníamos en el último segundo. Salíamos aquí, estáis viendo que la vuelta ya cometemos un pequeño error aquí. Salimos demasiado fuertes, aceleramos demasiado nada más salir de la curva. Entramos aquí incluso un poco colados, perdemos tiempo. La vuelta no fue nada buena, como de costumbre siempre la Q3. No sé por qué no me salen vueltas demasiado buenas. Finalmente quedamos novenos. No está tan mal, pero te quedas con un sabor un poco agridulce ya que Butler ha quedado sexto. Es tu rival y tú pues finalmente has quedado solo noveno. Y tu compañero Ando Norris ha quedado duodécimo y va a tener un neumático nuevo. Así que veremos, pero la estrategia en principio ahora mismo sale ganando Norris. Así que bueno gente, ahora vamos a pasar a la carrera donde antes de empezarla pues íbamos a realizar una mejora en el motor de combustión. Ya que se desgaza bastante. Así que bueno, vamos a ello. Ha llegado el momento de conocer qué piloto se hace con el Gran Premio de China aquí en Shanghái. El circuito internacional de Shanghái es un emocionante viaje de 16 curvas a alta velocidad. El largo y ajustado giro a la derecha en las curvas 1 y 2 ponen a prueba la paciencia del piloto y la ubicación llana y expuesta a los elementos, su pericia cuando hay viento cruzado. Hay dos zonas de DRS donde es fácil adelantar, en la curva 1 y más adelante en una larga recta en la curva 14. Aquí a mi lado para comentar toda la acción hoy tengo a David Casas. Gracias por estar con nosotros. Acabas de estar en boxes hace unos momentos. Dime, ¿cómo crees que se va a aportar la pista? Bueno, la superficie parece que está limpia, pero me preocupa la temperatura de la pista. Hace bastante frío. Eso podría dificultar la tarea de las escuderías a la hora de mantener sus neumáticos en el rango adecuado. Los coches que más fuercen sus neumáticos y les metan más caña serán los que mejores opciones tengan. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Lewis Hamilton ocupa la pole, con Charles Leclerc a su lado. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Vettel, Bottas, Max Verstappen y Butler. Hulkenberg, Grosjean, el hombre de hielo y Lucas Weber. Ricciardo, Norris, Sergio Pérez y Magnussen. Raikkonen, Albon, George Russell y Robert Kubica. Gasly y Antonio Giovinazzi sale desde la cola de la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. Ahora que ya hemos sumado puntos y tenemos más confianza, tratemos de quedar entre los 10 primeros de nuevo. Objetivo difícil, la verdad, porque estáis viendo que la estrategia es una doble parada. Y pues la IA seguramente, aquellos que quedaron fuera de la Q1, pues van a hacer una única parada. Lo van a tener bastante más fácil que en otros grandes premios como Australia, ¿no? Porque en este circuito como China la gradación es bastante alta, ¿no? Antes de nada decir que como siempre, muchísimas gracias, pero ojo porque nos llega una radio inesperada. Ojo porque nuestro mayor rival, al tío que le tenemos muchísimas ganas de ganar, tienen problemas. Esto sí que no me esperaba, nos frotamos los ojos. Se van a encender los semáforos, gente, de este Gran Prima de China. Tercer episodio de este modo trayectoria de F119 en la temporada de F1. Arranca el Gran Prima de China. Vamos a ver si salimos bien porque la IA sale bastante, pero bastante bien en este modo trayectoria, en este juego. Estáis viendo aquí que Riquiardo, madre mía, nos intenta cerrar la puerta. Nada más arrancarlo, intentamos por el exterior, pero estáis viendo que esta curva con forma de caracol, yo creo que tiene esa forma. Pues intentamos adentrar a Riquiardo, intentamos devolver esa posición, recuperarla. Mantenemos en paralelo con el floto australiano, estamos décimos, pero de todas formas hemos perdido una posición. La de Weber, que está a noveno y va con un neumático blando. Y mientras tanto Riquiardo va con el neumático medio. Esto era a lo que me refería Riquiardo, va con un neumático más duro. Madre mía, aquí salimos incluso contravolanteando lo que estaba comentando. Riquiardo va con un neumático más duro. De todas formas nos mantenía el ritmo, por lo que esto ya la verdad es que me daba muy mala espina. Nada más comenzar intentábamos defendernos, pero de todas formas si con un neumático más blando nos costaba un mundo. Mantener a Raya Riquiardo significaba que nuestro neumático no iba a durar mucho. Era verdad, nuestro neumático estaba en las lonas, el neumático blando no es el ideal para la carrera. Dura creo que 5 o 6 vueltas, si no los he usado antes. Y estáis viendo aquí que Riquiardo aguantaba, el especialista en tirarse a la piscina. Se pone ahí por el interior, intentamos defendernos con una mejor tracción. Y finalmente logramos mantener esa décima posición. Seguimos perdiendo un tiempo muy valioso, mientras que Weber, por cierto, a tomar bien todo el volardo. Y finalmente pues eso, que Weber estaba noveno y ya llegaba el momento de las paradas. Incluso nos recomendaba el ingeniero parar ahora. Tenemos mientras tanto aquí a Butler batallando con Hulkemer, que creo que incluso lo está echando. Madre mía el tío este, Kevin Manus en 2.0. Que bueno, pues se mantiene aquí en paralelo con Weber, creo que es, ¿no? Se tocan ahí, bueno, 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 que se toca ahí con Nico Hulkemer, lo estáis viendo ahí. Que estaban batallando y mientras tanto, pues gracias a estas batallas, estábamos recortando bastante. Nuestro ingeniero nos dijo que parásemos en la 2. Yo lo había muy precipitado porque tampoco era para parar tan temprano. En la 3 creo que podía haber parado, pero quería seguir un poco más. Y finalmente en la 4 nos adelantó Riquiardo y yo creo que era el momento ideal para parar. El neumático ya estaba en las lonas y pues no quería perder mucho más tiempo. Y encima, Lando Norris iba con un neumático medio, no quería atorbarle mucho en pista. Así, pues podía recuperar ritmo e incluso adelantar a Riquiardo para intentar hacerle un undercut, ¿no? La verdad es que era una carrera muy difícil estratégicamente. Íbamos con desventaja clara porque al ir con una parada más tenemos que adelantarle en pista. Porque yo va a ganar tan solo una. Por lo que tenemos que recortarle muchísimo tiempo. Por cierto, esta cámara está muy chula. Se parece bastante a la realidad que han puesto ahora de los pit stops. Bastante bien esto de que añadan algunas cámaras de vez en cuando. Que se agradece la verdad que vayan añadiendo nuevas cámaras en los circuitos. Así que, bueno. Salimos últimos. Hulkenberg 19º. Que en el Gran Premio pasado no pudimos con él. Porque el Renault era bastante rápido en ese circuito de Bahrain. Y Versapen estaba 18º. Por cierto, aquí estáis viendo que Weber salía justo por delante de nosotros. Vamos a intentar adelantarle la primera curva. Estamos aquí en paralelo. Lo vamos a intentar por el exterior. Y, madre mía, qué adelantamiento. Codo a codo. Rueda a rueda le hemos conseguido adelantar. Madre mía, qué complicado. No lo ha puesto aquí nuestro excompañero Weber. Que, de verdad. Entre lo de la F2. Que no lo iba a olvidar nunca. Como lo de Petrov en Abu Dhabi 2010. Y, pues, aquí, pues, la verdad que está siendo un rival bastante digno. Rueda a número 9. Estáis viendo ahora que Gasly. Sí, Gasly. No sé qué le pasaba, pero iba muy lento. Le estaba adelantando a todo el mundo. Y ahora era nuestro momento. Por cierto, ahí estáis viendo a Devon Butler. Que, pues, iba con el neumático blando. Así que iba también una doble parada. Pero no entiendo por qué puso ese neumático tan blando. Y, encima, pues, es que no sé. Yo creo que iba con una clara de ventaja. Pero, bueno. Creo que estaba también recuperando la velocidad. Por cierto, aquí adelantamos a Pierre Gasly. En la vuelta número 10. Nada más arrancar. Aquí, pues, entramos un poco colados. Alargamos la cuarta para intentar mantener la tracción. Y, finalmente, conseguimos adelantar definitivamente al piloto francés. Que no sé qué le pasaba. Salía, creo que, también muy atrás. Si lo visteis en la Q1. Y en carrera, pues, tampoco tenía ese ritmo para aguantar, ¿no? Vuelta número 14. Pues, estáis viendo que Butler, el adelantón y con Hulkenberg estaban ahí intercambiándose posiciones continuamente. Y tenemos a Jovinaxi. Un piloto que iba a una única parada, creo que era. Por lo que teníamos que adelantar en pista. Contravalenteamos aquí, antes de salir hacia la larguísima recta de DRS. Le conseguimos adelantar sin ningún tipo de problema. Pero el Ford's India, nuestro máximo rival o Racing Point, como queráis llamarlo. Yo lo siento si le llamo Ford's India, pero es la costumbre. Después de muchísimos años. Pues, era una becha, era un cohete en cuanto a motor. Es normal, tiene un motor Mercedes. Y, pues, obviamente, los rendimientos están un poco basados en lo del año pasado. Y McLaren, obviamente, no era un coche muy rápido en cuanto a velocidad punta. Tenemos aquí vuelta número 15. Una vuelta más tarde. Leclerc había parado, por lo que nos iba a adelantar sin ningún tipo de problema. Yo no le puse ninguna complicación. Cosa que debo comentar también, no sé si lo habréis notado. Pero el Ferrari no tiene su chasis original, ¿vale? Tiene un chasis, el de multijugador. Es decir, el chasis que han desarrollado para los que jugamos online con nuestro coche personalizado. Pero la verdad es que yo no noto apenas la diferencia. Si queréis que juegue con el chasis original, lo juego sin problema. Pero no va a estar el patrocinio de Mission Winnow. Así que, yo, en mi opinión, prefiero jugarlo con ese patrocinio para que sea lo más realista posible. Y si queréis, también coloco un mod can sacado del patrocinador de tabaco de McLaren. El de Forabete Tomorrow. Que la verdad es que está bastante bien. Que yo creo que eso suma, pues, para hacer un poco más realista el mod trayectoria, ¿no? Bueno, pues, vamos a entrar aquí en boxes. O dejaré también el mod de Ferrari en la descripción. Por si lo queréis descargar. También de los 90 años. Bueno, ponemos el neumático medio de nuevo. Está ahí viendo que salíamos justo por detrás del Renault. Perdemos aquí un poco de tiempo. No sé por qué no nos dejaron salir antes. Porque Hulkenberg había salido ya. Y, pues, de todas formas, aquí perdimos un segundo muy valioso, ¿no? Que luego nos podría servir bastante en carrera. Salimos a menos por delante de Weber, que es lo importante. Y, bueno, también de Jovinaxi. Que es un piloto que adelantamos en pista. Y, pues, finalmente conseguimos hacerle ese adelantamiento definitivo, ¿no? Tenemos una posición real ganada. Tenemos ahora a los Williams, que estaban haciéndole un sándwich mixto a Nico Hulkenberg, que estaba a decimoquinto. Y a partir de ahora, todos estos rivales eran reales. Es decir, tenemos que adelantar a cada uno de los piloto que tenemos por delante en pista. Creo que no había nadie por parar. Tenemos aquí a Kubica, que iba muy lento. Y aquí vamos a hacer un cambio de trazada espectacular. Uno de mis adelantamientos favoritos en este modo trayectoria. Que le conseguimos adelantar, pues, intentando por el exterior en la curva anterior a izquierda. Pero, finalmente, no pudimos. Era demasiado difícil. Y, bueno, pues, estáis viendo aquí que estábamos justo por detrás de Nico Hulkenberg. El piloto que no podía con George Russell. Con ese Williams, que la verdad que está muy fuerte. Sobre todo en circuitos así, donde hay varias rectas largas y demás. Pues, se defiende bastante bien el Williams. Estáis viendo aquí que vamos a coger el DRS. Lo vamos a intentar cogiendo la aspiración tanto del Renault como de Williams. Y, atención, que llegamos, ¿eh? Atención con este McLaren, que se defiende bastante bien en recta. Lo intentamos con George Russell. No podemos con Hulkenberg. Salimos con mejor aceleración que el Williams del piloto británico. Y, finalmente, vais a ver aquí que llegamos en paralelo a la última curva. Le dejamos el mínimo espacio posible para estrangularla. Y, finalmente, le adelantamos para lograr esa decimoquinta posición. Arriba es el DRS. Y quedan nueve vueltas. Tenemos que adelantar también a Nico Hulkenberg. Un piloto que va a ser muy difícil. Que el Renault, en principio, es un coche más rápido que el de nosotros. Creo que son el cuarto, si no me equivoco, en cuanto a rendimiento. Y nosotros somos el séptimos muy igualados con el Racing Point. No, Force India. Aquí, madre mía. La rayadera que vamos a tener con el nombre de Force India. Tenemos aquí ahora a Albon. Un piloto que iba con el neumático más duro, creo. Por lo que, obviamente, era un coche bastante más lento que el de nosotros. Vuelta número 20. Que daban ocho vueltas. Y está ahí viendo ahí cómo la IA se defiende. De verdad. Este año la IA, y madre mía aquí, qué maniobra. Es que no sé qué tenemos este año con los adelantamientos por el exterior. Yo no sé qué le hemos echado al McLaren. O yo no sé qué tiene. Pero es un coche ideal para adelantar por el exterior. Pero la IA, de verdad, me gusta muchísimo este año el comportamiento que tiene. Es una IA que se defiende bien. Que no pierde tiempo cuando está por el interior de una curva. Y aquí lo estáis viendo. Que se tira. O sea, le tuvimos que dejar el espacio a Albon porque no se quería dar por vencido. Salimos con mejor aceleración. Pero, de verdad, es la mejor IA de largo que ha hecho Codemasters. Por fin una IA competitiva. Que se defiende bien. Que yo creo que a la de 2018 le faltaba eso. Que era muy torpe cuando se defiende por el interior. Y la verdad es que chapó. Otro contravolante aquí para intentar adelantar aquí mi Raikkonen. Antes adelantamos a Jovinax. Y ahora tenemos que adelantar a Raikkonen con un neumático más duro. Y lo estáis viendo aquí que la adelantamos sin ningún tipo de problema. Pero ahora tenemos adelante aquí a nuestro amigo. A Devon Butler. Que estaba batallando creo que con un coche. Con el de Román Groyan. Madre mía. Vaya dupla. Un gas y el Force India de Devon Butler. Que daban seis vueltas. Y estáis viendo aquí que... ¡Atención! Kevin Manus en fuera de carrera. Piloto que iba por delante nuestra. Así que ahora mismo creo que estamos en la zona de puntos. El coche de detrás te hará ya unas décimas en cada vuelta. No aflojes la marcha. Parece que han arreglado el problema que tuviesen. Los veo recuperar velocidad. Y ojo porque el adelantamiento que le hicimos antes a Hulkenberg también fue gracias debido a la lentitud que tenía el Renault. Que parece ser que tenían un tipo de problema mecánico. Pero estaban recuperando velocidad. Estáis viendo ahora que es Riquiardo. Piloto que en el Gran Premio anterior casi nos adelanta. Ahora nosotros le adelantamos. Ya que iba con una estrategia distinta. Y finalmente le adelantamos en pista. Tenemos aquí a los dos Renault detrás. Esto es una muy buena noticia. Que vayamos por delante del equipo fabricante de nuestro motorista. Y ahora tenemos vuelta número 26. Y a nuestro amigo por delante. Por cierto. Valtteri Bottas fuera de carrera. Esto sí que no me esperaba. Valtteri Bottas. Un Mercedes fuera de carrera. Esto es surrealista. Tenemos a Butler mientras tanto. Repatiéndose aquí leñazos con Román Grosjean. Por la octava posición. Que esta no venía muy bien. Que seguían perdiendo tiempo. Por mí perfecto. Porque así consiguiéramos luchar por la octava posición. Nos quedaban tan solo dos vueltas. Pero lamentablemente el motor tenía desgaste. Estaba al 50%. Por lo que nos iba a costar un mundo adelantarle en recta. Nuestra única opción era adelantarle en algún error. Que tuvieran ambos pilotos. O en alguna curva. La verdad es que era muy difícil. Porque en recta vais a ver ahora mismo cómo salimos. Que nos cuesta bastante. Aquí pese a que ahorra combustible. Debon Battler. Perdón. Nos cuesta bastante cogerle. Ya que el desgaste del motor. Era bastante considerable. Respecto al de nuestros pilotos. Y además el Racing Point. Tiene uno de los motores más potentes. Más rápidos de la pista. Estamos en la última vuelta. Estamos intentando recuperar esa posición con Debon Battler. Que tenemos una rivalidad con él. Nos superó en clasificación. Pero en carrera le tenía muchísimas ganas de adelantar. Yo sabía que ya no podía con Román Grosjean. Porque era un piloto que estaba bastante lejos. Pero con Battler. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía nos queda una zona de RS. La horquilla. Que puede ser un punto bastante ideal para adelantarle. Salimos aquí con mejor tracción. Contra volanteando. Para intentar salir lo mejor posible. Y vamos a abrir ahora el DRS. Pero lamentablemente Debon Battler. También tiene el DRS disponible. Y vamos un poco justo de combustible de Airs. Pero de todas formas hay que dejárselo todo. Hay que intentarlo hasta el último segundo. Estoy viendo aquí que Nico Hulkeberg. También se acercaba bastante. Había que proteger la posición. Nos vamos un poco colados. Un pequeño error que nos cuesta aquí. La octava posición. Probablemente estáis viendo aquí. Que salimos con una peor tracción. Que el Racing Point de Debon Battler. Y finalmente vamos a atrasar aquí. Y la última curva para finalizar novenos. Una pena porque nos hemos quedado a nada de adelantar a Debon Battler. Me tenía un poco preocupado el tema al comienzo del fin de semana. Pero creo que lo ha solventado bien. Gracias. Una actuación impresionante de Ferrari. Aunque estaba cantado. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? A ver. Ya sé que es un poco de perogrullo. Pero lo cierto es que simplemente hoy han sido los más rápidos. Y tenían un piloto que ha sabido aprovecharlo. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias. Que como luego no sea rápido, el ganador de hoy ha sabido combinar todo eso. Ferrari vuelve a vencer tras una actuación excelente en este gran premio. Sin duda se trata de un equipo que sabe cómo trabajar para triunfar. Ha sido una buena carrera, la verdad. Ha sido una buena carrera, pero me he quedado con ganas de más. Y sobre todo viendo la remontada que estábamos haciendo. Hemos estado a nada a adelantar a Butler y a Grosjean. Que estaban yendo bastante lentos. Estaban batallando entre ellos. Pero bueno, así son las carreras. Ya tendremos nuestra oportunidad para ganar a Butler. Que por ahora está por delante. Pero ya nos vamos acercando. Estáis viendo que estábamos ya muy pero que muy cerca de Racing Point. Y estábamos en constructores octavos. Y en pilotos octavos. Y en constructores quinto. Ha sido una actuación increíble. Seguro que estarás más que satisfecho. Vaya duelo apretado con Devon. Menuda rivalidad. ¿Cómo piensas superarlo y dejarlo atrás? Yo sigo diciendo que quien ríe último ríe mejor. Así que hasta que no acabe la temporada no diré nada. Está superando todas las expectativas. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, pues no hay ningún secreto. Simplemente hay que tener un buen coche. Hacerlo bien y pues poco más. Aquí yo creo que no había que ser increíble. Tan solo voy a hacer declaraciones en modo chulo con Devon Butler. Estupendo. Pues nada, eso es todo. Así que bueno gente, pues hasta aquí este episodio. Al menos le ganamos la vuelta rápida a Butler. Por lo que la rivalidad pues sigue ahí disputada. Vamos 4-5. Y con Landon Norris que hoy por cierto ha hecho un carrerón. Con esa única parada pues ha quedado quinto creo. Aprovechando los abandonos de Magnussen y de Valtteri Bottas. Pues hemos sumado un buen puñado de puntos. Aquí tenemos también una entrevista de nuestro rival. Que bueno, simplemente está zumbado. De verdad, está zumbadísimo este tío. Está como una cabra. Pero bueno, está bien. Oye, que haga un piloto así chulo. Que nos pique. Que le tengamos ganas. Porque así pues tenemos más motivación de jugar a la trayectoria. Pero bueno, próximo gran premio que es el de Bakú. Gran premio que tela. De verdad, tela. Me gusta mucho verlo. Pero jugarlo nada. De verdad, no me gusta nada. Así que veremos cómo lo hacemos. En principio también McLaren creo que sufrirá un poco. Porque es un circuito de curvas lentas. De rectas larguísimas. Así que bueno. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Deja tu comentario. Deja tu me gusta. Y suscríbete si queréis seguir viendo más vídeos de modo trayectoria. O más en mi canal. Mañana trataré de subir contenido clásico. Que todavía no lo he subido. Y el domingo intentaré subir modo trayectoria. Así que cada dos o tres días. Como he dicho siempre. Tendréis nuevo episodio de modo trayectoria. Así que bueno. Muchas gracias por ver el episodio. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!